En estos congresos en la costa caribe colombiana se hablan mucho de infraestructura, ¿qué concepto le merece esto? Bueno, es un ejercicio que nos permite no solamente tomar decisiones sobre nuevos proyectos, sino también cómo hacerlos bien hechos. Yo creo que es allí donde está cumpliendo un rol y un papel muy importante la Cámara, promoviendo este ejercicio, viendo cómo nos integramos en la región costa caribe para que los proyectos que de alguna manera tienen que derivar en más desarrollo económico y social de los departamentos de la región norte del país, pues salgan adelante. Esa es la función de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y hoy a manos llenas pues hemos cumplido con ese propósito propiciando en primer lugar una conversación con los candidatos a las gobernaciones de los departamentos de la costa caribe donde seguramente se van a tener que seguir impulsando obras muy importantes y también en esta conversación con distintas entidades de la región que desde la perspectiva gremial están uniendo esfuerzos para que todos estos propósitos sean una realidad. ¿Cuáles serían los principales proyectos a nivel nacional que se pueden jalonar desde la Cámara Colombiana de Infraestructura para el desarrollo del país en este momento? No, yo creo que preservar el modelo de concesiones y allí a la Cámara lo que le corresponde es mostrar la bondad del modelo y lo importante que ha sido para el país desde el punto de vista de desarrollo económico, social y de interconectividad, seguir avanzando en ese propósito porque ha sido un modelo exitoso no dejarlo a mitad de camino como lo sugirieron algunas voces inicialmente en el gobierno pero que obviamente por razones prácticas más que políticas han entendido que ese modelo de concesiones viales y aeroportuarias tiene que seguir avanzando y que tiene una filosofía que es lógica la carretera concesionada no la paga sino quien la usa si no tuviéramos ese modelo de concesiones tendríamos que financiar las carreteras que no usamos incluso con impuestos de todos los colombianos la virtud del modelo concesional es que paga quien la usa y esa es una filosofía que se debe preservar